¿Qué? ¿Lo que oíste? Sí, claro. No puedes estar hablando en serio. Te aseguro que hablo en serio. Esto es ridículo, por no decir insultante. Me voy de aquí. Yo sé que quieres hacerlo. ¿Es la verdad o no? He visto la forma en la que la miras. Jamás he visto a alguien mirar a otra con tal resentimiento en la mirada. A ya no. Osana le va a confesar su amor a Taro este viernes bajo el cerezo. Pero está bien. Con mi ayuda, Ejía, podrás detenerla. Y tú tendrás a tu amado Senpai. Todo lo que debes hacer es... Matarla. Esto es una locura. Jamás podrías hacer semejante cosa. Ya deja de pingir. Seguro ha sido difícil para ti mantener una mentira de esta magnitud por tanto tiempo. ¿No crees que es hora de revelarte como eres? Ven, en caso de que necesites mi ayuda. El reloj ya está sonando. Ayano, has estado cabizbaja desde que volviste a casa. No es nada, papi. Solo estoy algo cansada. Recién comenzaron clases y... Supongo que aún no estoy acostumbrada. Oye, mamá. ¿Ya has empacado para el viaje? Ah, sí. Y no sabes lo entusiasmada que estoy. No solo es la primera vez que viajo fuera del país. Sino que voy a hacerlo con mi maravilloso esposo también. Y aún no puedo creer que no me llevarán. Lo sentimos. Queríamos llevarte, pero el costo se habría elevado demasiado. Además, mi amor, esto es algo entre esposo y esposa. Tú lo entenderás cuando encuentres a esa persona especial. Oh, y hablando de... ¿Algún chico lindo te ha llamado la atención hoy? Oh, basta ya con eso. Escucha, Ayano. No necesitas de nadie. Lo que importa es que seas feliz. Pero es que padre. No lo entiendes. Él es lo único que me hace feliz. No necesitas. No necesitas. ¿Cómo se siente sentido? 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 ¿Cómo se siente sentido?